Las veces derramé una lágrima A mi madre solo le lloré Casi nadie lastimó mi orgullo Cuando dije adiós fue para no volver Sentimientos ríos como el hielo Y de hierro fue mi corazón Nunca dije amor no te vayas Mucho menos supliqué a nadie perdón Y esta vez que tú te vas Voy a tirar todo mi orgullo por el suelo Porque sin ti no puedo más Aunque me duele la vida mía yo te quiero Si tú te vas voy a sufrir Te quiero tanto tengo que reconocerlo Porque esta vez ya no es igual Porque ahora tengo el corazón de terciopelo De terciopelo por ti se me volvió el corazón Está sangrando el corazón que fue de hielo Y esta vez que tú te vas Voy a tirar todo mi orgullo por el suelo Porque sin ti no puedo más Aunque me duele la vida mía yo te quiero Si tú te vas voy a sufrir Te quiero tanto tengo que reconocerlo Porque esta vez ya no es igual Porque ahora tengo el corazón de terciopelo De terciopelo por ti se me volvió el corazón Está sangrando el corazón que fue de hielo Y esta vez ya no es igual